Diverferia continúa haciendo las delicias de los más pequeños durante estas ferias. En esta ocasión ha sido el turno de la gimnasia rítmica que ha llenado la plaza de España de cintas de colores, pelotas, aros, cuerdas, varillas y mazas y de muchas ganas de aprender. El objetivo es que todo aquel que quiera conocer la gimnasia rítmica se pase por aquí. Tenemos tanto niñas como ya experimentadas como no. Y lo que vamos a hacer fundamentalmente es enseñar a manejar los aparatos, que yo creo que es lo más llamativo para todo aquel que ve la gimnasia por primera vez. Y nada, ya que se lleven una buena experiencia y que si se quieren apuntar, pues allí estamos con nuestras clases. A lo largo de tres horas, niños y niñas de distintas edades han hecho una primera toma de contacto con la gimnasia rítmica, mientras que otros han aprovechado para practicar lo ya aprendido. Pues llevo desde los cinco años y me gusta porque cuando lo hago me siento mejor. Que necesitaba un cambio ya de todo el verano estar en casa, pues venir un rato y disfrutar. Que vamos de campeonatos y porque soy flexible y mola. Un taller que ha sacado por primera vez la gimnasia rítmica a la calle de la mano del Club Rítmica Alegría de Ciudad Real y que ha dejado con ganas de más.